Música 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 Soy tu amigo, policía, por el enemigo somos un paciente, y con tu vida te da más fuerza y atracción, y esa es mi religión, vuelve, me llaman el demonio, pero yo soy Dios. ¡Solvo amigo, policía, por el enemigo! Soy tu amigo, policía, por el enemigo somos un paciente, y con tu vida te da más fuerza y atracción, y esa es mi religión, vuelve. ¡Solvo amigo, policía, por el enemigo somos un paciente, y con tu vida te da más fuerza y atracción, y con tu vida te da más fuerza y atracción, y con tu vida te da más fuerza y atracción. ¡Solvo amigo, policía, por el enemigo somos un paciente, y con tu vida te da más fuerza y atracción, y con tu vida te da más fuerza y atracción. ¡Solvo amigo, policía, por el enemigo somos un paciente, y con tu vida te da más fuerza y atracción! ¡Solvo amigo, policía, por el enemigo somos un paciente, y con tu vida te da más fuerza y atracción! ¡Solvo amigo, policía, por el enemigo somos un paciente, y con tu vida te da más fuerza y atracción! ¡Solvo amigo, policía, por el enemigo somos un paciente, y con tu vida te da más fuerza y atracción! ¡Solvo amigo, policía, por el enemigo somos un paciente, y con tu vida te da más fuerza y atracción! ¡Solvo amigo, policía, por el enemigo somos un paciente, y con tu vida te da más fuerza y atracción! ¡Solvo amigo, policía, por el enemigo somos un paciente, y con tu vida te da más fuerza y atracción! ¡Solvo amigo, policía, por el enemigo somos un paciente, y con tu vida te da más fuerza y atracción! ¡Solvo amigo, policía, por el enemigo somos un paciente, y con tu vida te da más fuerza y atracción! ¡Solvo amigo, policía, por el enemigo somos un paciente, y con tu vida te da más fuerza y atracción! ¡No pruebo en nada! ¡Nada de nadie! 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 ¡Ata con una nueva! ¡Que estamos en crisis, hostia! ¡No pruebo en nada! ¡Y el mundo está en crisis! ¡Se siente el dolor! ¡Y vamos al poco de la destrucción! ¡Ata con una nueva! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Dicita ilusión! ¡Dicita ilusión! ¡Y el mundo está en crisis! ¡Se siente el amor! ¡Y yo estoy en crisis! ¡Crisis de ilusión! A ver si está por ahí el mañoño que se suba a cantar con nosotros un hombre Y el mundo está en crisis ¡Crisis de ilusión! ¡Ha salido a las calles! ¡Hacen que salarda! En la noche y haces frío, no sabes dónde vas Aunque la noche sea muy fría, no sabes dónde vas Aunque la noche sea muy fría, nunca se va Me dijiste lo que me guías y ya no volverás Tus amigos se marcharon, encontraron algo más Si me estás en compañía, contigo siempre está Como y duro que ya el castigo, nunca se va Se van unas monedas que has entrado en un mar Tus estradas conocidas, pero no son de verdad Cuando inspiras como niñas con la barra del mar Son todas las ruedas, son miradas la claridad Que para ti todos los días pasa igual Que nadie comparte tu vida, pero se va Soy la noche de compañía, contigo siempre está Como y duro que ya el castigo, nunca se va Son todas las ruedas, son miradas la claridad 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 ¡Ah!